¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Si es Kermitosh, un nuevo aquí en delito de un nuevo gameplay Y bueno gamers, hoy estamos con la review de un nuevo mod Y si chicos, he regresado con los mods Después de más de dos meses de no subir ninguno Estoy de nuevo trayendo mods Es que últimamente no han habido mods que realmente llamen la atención No había mods, creo que los mods están encantando y hacen ideas Porque de hecho han sacado tantos mods que no saben qué más sacar La mayoría de los que están sacando ahora son actualizaciones más no cosas nuevas Y eso es lo que me fastidia un poco de que no haya cosas nuevas en el juego Pero nada, en esta ocasión estoy teniendo un mod muy popular en la comodidad de PC Este mod ha sido porteado por un mod ya muy conocido en mi canal Que es el Dr. Olazuli, aquí pueden ver en los comentarios Es el mod de NPCs ¿Qué consiste NPCs? Aquí apenas entramos en el mundo, nos lanzarán un mensaje diciendo Ultimate NPCs No sé por qué NPCs Mod por Dr. Olazuli El Dr. Olazuli, como sabrán He traído muchos de sus mods en mi canal La verdad Y es que realmente me gusta mucho Pero esta vez estamos con un mod muy interesante Lo que es la comunidad de PC Más que todo para los creadores de mapas, de servidores, etc. Y este mod nos agrega un solo ítem Que si no me equivoco no tiene crafteo Solo lo puedes encontrar en creativo en la opción de herramientas Al final, al fondo encuentras este objeto que se llama NPC Editor Y este objeto solo servirá Si te ponemos un aldeano y lo golpeamos Aquí por ejemplo Tengo un ejemplo Ah vaya Por ejemplo aquí tengo un aldeano Este es el ejemplo que he hecho Salta porque tengo esas cosas ahí Que parece que podría salte Cabe por aquí Técnicamente cabe por aquí Pero eso evita que salte, ¿no? Entonces Como ven podemos cambiarle nombre, etc. Le puse unas partículas de corazón Supuestamente le podemos cambiar la apariencia Pero siempre me sale error No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Yo le puse esta vez Chronix, ¿no? Y lanzará constantemente mensajes en el chat Apenas esté en funcionamiento En este caso no se está moviendo ni nada Pero le podemos Vamos a voltearlo aquí con el NPC Dice De hecho ese es un mensaje que le puse Hola YouTube Así va a ir de vez en cuando Lanzando este mensaje en el chat, ¿no? Entonces yo le puse esto Y cuando yo le golpeo con cualquier cosa Él va a lanzar otro mensaje Que es otro que yo también le he programado Con este NPC Editor Vamos a golpearlo y va a decir No me pegues Ya, aquí está No me pegues, ¿vale? Y mira, nosotros le puse a YouTube Y si le seguimos pegando hasta que muera Lanzará otro mensaje Vamos a pegarle No, me dues No me pegues Algo raro ahí A lo random, ¿no? A lo yolo Bueno Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Simplemente tenemos que colocar un aldeano Spawner, un aldeano Uy, me salió chiquito También sirve con los pequeños No importa cual sea Y, me dice Se está escapando Se está escapando ¡Oh! Y lo golpeamos con el NPC Editor No le hará ningún daño Por suerte Vamos a golpearlo Y nos abrirá automáticamente Esta interfaz Donde podemos ir poniéndole el nombre En este caso Yo pondré No sé Yo qué sé Yolo Crayolo Yo no sé dónde saco esto Yolo Crayolo Vaya Podemos hacer que te siga Que camine Que te siga a ti Que se quede quieto O que huya de ti también Hay una opción Que es el que huya de ti No sé cómo es Hay una que si te quede Que te ataque O que no te ataque Etcétera Aquí está La cambiar apariencia Aquí podemos Las partículas Hay corazones Hay de daño Hay de portal Hay de explosivos Hay de felicidad Hay de enojo Hay de fuego Sweet Creo que si no me equivoco Estas son las partículas nuevas Que han agregado Que son las que botan Los calamares Cuando lo golpea Son extintas más que todo Las partículas de la lava Las partículas de la redstone Smoke Que no sé qué significa Ink Que tampoco sé qué significa Es un modo Será humo Imagino Aguita corazón Y aquí podemos aumentar La cantidad que queramos La distancia que quiero que tenga La cantidad ¿No? Y bueno Y esto es Creo que es ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La densidad Si no me equivoco Y aquí te va a cambiar Los skins Podemos ver que skin hay Yo quiero cambiarle No sé Voy a coger la de Steve ¿No? Y es Mob barra Esteve Steve Guión bajo Skin punto NPG Vamos a colocarlo Listo Aquí está Mira aquí está Vamos a eliminar esto Si no me equivoco Es Steve Espero que no me denace El error Que siempre me lo lanza Steve Guión bajo Steve qué? Skin Steve Skim Si no me equivoco Si Steve Skim Punto NPG Bueno Vamos a ver Qué tal esto ¿No? Vamos a quitarle esto Aplicar cambios Vamos a ver Si funciona Una vez que aplique Estos cambios Mira que lo dudo Vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a estar En los chavos Donde dice Challenge pitch Ahí dice Edit Yo lo creas Yo lo creas Aquí podemos colocar El mensaje que le dice Que lanzará A los random En cualquier momento Los puede lanzar En este caso Yo voy a colocarle Yo que sé Oli Aquí es cuando Tú le pegas Van a salir Los random A veces ¿No? Vamos a ver No sé No sé No sé Ahí Por ejemplo Así Mucho esto Y esto es cuando Lo matemos Voy a decir No Por ejemplo ¿No? Aplicar Hay que aplicar Cambios Podemos decir Que te ataquen En este caso No me da nada Porque estoy en creativo Aplicar cambios Y listo Aquí está nuestro Editado Y mira Ahí dice Oli Oli ¿Viste? Y funciona Oli Oli No sé por qué Dice tanto Oli Uy Cada vez que me muevo Creo que es Algo así No sé No sé Por qué dice tanto Oli Puse dos Oli ¿Acaso? Vamos a ver Ah Creo que es por la cantidad De Creo que es así Algo así No Vamos a ver No sé ¿Cómo te va En Yo Tuve Así Interrogación Vamos a ver De pronto Demora más ahora Me imagino Aplicar cambios Vamos a ver Vienen aquí Incluso están en el chat Como si fuera una persona De verdad Vamos a ver Que si nos dice Yo los rayos O algo No tiene la skin De Steve No tengo idea De por qué Debería De tenerlo Hola A pegarle para ver ¿Cómo te va en YouTube? Ay Le duele Vamos a pegarle otra vez Ay Otra vez ¿Cómo te va en YouTube? ¿Cómo te va en YouTube? ¿Cómo te va en el mensaje? Ay No Y es súper divertido La verdad No se me imagino Que esto Me voy a hacer la prueba Voy a poner Un aldeano Nombre random No me interesa Que nombre tenga Así A la lata ¿No? Chang De apariencia Voy a poner Otra vez La de Steve Voy a ver si funciona Tal vez si me salgo Y ya salgo Y entro del mundo Funcione Vamos a ver Así Steve Steve Guión Estoy explicando Sin aire Barra Guión Bajo Skin Imagino Creo que es así ¿No? Mob Barra Steve Bajo Steve .npg Aquí está Aplicar cambios Space No me interesa Que voy a ponerle aquí Algo lo random ¿No? Así Por ejemplo No me interesa esto Solo quiero ver si cambia Lo del skin Aplicar cambios ¿Vale? Ahora debería Espero que si me salgo Y entro Aparezca correctamente Vamos a ver Aquí está npc Vamos a ver No Pues no Pues no No funciona así Voy a ver si lo toco Miren Y si No sale Me parece positivo Porque había muchos mods Como esto Que cuando lo hacías Por alguna razón No funcionaba Y no tengo idea De por qué No funcionaba Pero bueno Así son las cosas Aplique cambios No me interesa Ya le cambié Acá Aplique el cambio Y es súper divertido esto No tiene más que no funciona Con otros animales Aunque para aquellos Que sean creadores de mapas Servidores Imagino que este mod Les será muy útil Porque imagino que Seguirá funcionando Aunque este mod No esté instalado Bueno Obviamente el nombre Se quedará Lo demás Lo dudo Así que chicos Espero que les haya gustado Y si pueden dejarme Like, comentar, compartir Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!